Imagina que estás buceando en las profundidades del océano. Todo a tu alrededor es oscuridad absoluta. De repente ves un destello de luz, luego otro y otro más. No, no es tu linterna fallando, son criaturas marinas que brillan por sí mismas, como si fueran estrellas vivientes en un cielo azul marino. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo estos animales logran crear luz sin electricidad? ¿O por qué la evolución ha favorecido estas características aparentemente mágicas? Bienvenidos a Notas de Mascotas, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la bioluminiscencia animal. Prepárate para descubrir secretos que te harán ver la naturaleza con otros ojos, o tal vez con otra luz. Pero antes de sumergirnos más profundo, ¿qué es exactamente la bioluminiscencia? En términos simples, es la producción de luz por organismos vivos, pero no es magia, es pura química. Los animales bioluminiscentes poseen una sustancia llamada luciferina, que cuando se combina con oxígeno y una enzima llamada luciferase, produce luz. Imagina que tienes una barra de luz química, cuando la doblas, dos sustancias se mezclan, y voilà, tienes luz. Los animales bioluminiscentes hacen algo similar, pero mucho más sofisticado y eficiente. Y aquí viene un dato que te sorprenderá. Esta luz es fría. A diferencia de nuestras bombillas que generan calor, la bioluminiscencia produce luz sin apenas generar calor. ¿Te imaginas tener luces en casa que no aumentaran la temperatura? Bueno, estos animales lo lograron miles, o puede ser incluso millones de años antes que nosotros. Ahora que entendemos el cómo, exploremos el quién. ¿Qué animales poseen este superpoder? Uno de los más famosos es la luciérnaga. Estos pequeños escarabajos voladores usan su luz para encontrar pareja. Sí, básicamente como un Tinder prehistórico, solo que mucho más romántico. En las profundidades del océano encontramos al pez dragón negro con grandes ojos y una linterna colgando de su barbilla, que lo hace parecer como un personaje de una película de Disney. Y no podemos olvidar a las medusas bioluminiscentes. Algunas especies como la medusa de cristal no solo brillan, sino que han proporcionado a los científicos la proteína fluorescente verde, una herramienta revolucionaria en la investigación biomédica, que sirve para observar procesos celulares antes invisibles. Sin embargo, el premio al más brillante va para el calamar luciérnaga. Este pequeño cefalópodo puede cubrir su cuerpo entero con una nube de luz azul brillante. Es como una especie de espectáculo de fuegos artificiales personal realmente hermoso. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué ventaja evolutiva proporciona el poder brillar? La respuesta es depende. La bioluminiscencia es como una navaja suiza evolutiva, con diferentes usos según la especie y la situación. Para algunos como las luciérnagas es una forma de comunicación y atracción de parejas. Para otros como ciertos calamares y peces es un mecanismo de defensa. Imagina poder crear una bomba de humo luminosa para confundir a tus depredadores. Mientras tanto, algunos depredadores como el pez dragón negro usan su luz como señuelo. Eso sería como pescar con una caña, solo que la caña está pegada a tu cara y brilla en la oscuridad. Bastante efectivo cuando vives a 2000 metros bajo el nivel del mar y tus presas son atraídos por cualquier destello de luz. Y aquí viene un giro inesperado. Algunos animales usan la bioluminiscencia como camuflaje. Pero ¿cómo puede la luz ayudar a esconderte? Bueno, es relativamente simple. Si vives en agua poco profunda, puedes usar tu luz para igualar la luz que viene de la superficie. Haciéndote invisible para los depredadores que te miran desde abajo. Ahora pongámonos un poco darwinianos por un momento. ¿Cómo es que evolucionó esta capacidad tan asombrosa? Pues bien, la bioluminiscencia no apareció una sola vez en la historia evolutiva. De hecho, se estima que ha evolucionado independientemente al menos 40 veces en diferentes linajes animales. Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de evolucionar tantas veces, el mecanismo químico básico es sorprendentemente similar en muchas especies. Sin embargo, hay algo más increíble. Algunos animales no producen su propia bioluminiscencia, sino que la toman prestada de bacterias luminescentes que viven en órganos especializados en sus cuerpos. Tal como es el caso del calamar hawaiano, que tiene un órgano especial lleno de bacterias vibrofisheri con quienes tiene un acuerdo muy inteligente. El calamar les da a las bacterias un lugar seguro para vivir y comida. Y a cambio, las bacterias producen luz para el calamar. El cefalopo usa esta luz para camuflarse en el agua iluminada por la luna, haciendo que su sombra desaparezca. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues más de lo que podrías pensar. Los científicos están estudiando la bioluminiscencia para desarrollar nuevas tecnologías. Imagina árboles que brillen en las oscuras carreteras, reduciendo la necesidad de iluminación eléctrica. O plantas bioluminiscentes que puedan alertarnos sobre la presencia de contaminantes en el aire o el agua. En medicina se usan otras proteínas especiales que producen luz, derivadas de animales como las luciérnagas, para seguir el crecimiento de tumores y cómo se propagan las enfermedades. Estas proteínas ayudan a los médicos a ver en tiempo real y sin necesidad de cirugía cómo avanza la enfermedad o cómo responde el cuerpo a un tratamiento. Aunque no todo es luz y color en el mundo de la bioluminiscencia, ya que muchas de estas criaturas están amenazadas. La contaminación lumínica es un gran problema. Las luces artificiales pueden desorientar a las luciérnagas y otros insectos bioluminiscentes, interfiriendo con sus rituales de apareamiento. El cambio climático también está afectando a muchas especies marinas bioluminiscentes. Los cambios en la temperatura y la química del océano pueden alterar los delicados ecosistemas donde viven estas criaturas. Pero no todo está perdido. Científicos y conservacionistas están trabajando duro para proteger a estos fascinantes animales y sus hábitats. Cada pequeña acción cuenta. Y tú también puedes ser parte del cambio. Apagar las luces exteriores durante la temporada de apareamiento de las luciérnagas no es solo un gesto simbólico, es un paso crucial para asegurar su supervivencia. Entonces, ¿qué otros secretos guarda las profundidades del océano o los rincones inexplorados de nuestros bosques? ¿Qué podemos aprender de estos maestros de la luz? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas maravillas vivientes sigan iluminando nuestro mundo para las generaciones futuras? Las respuestas están aún por descubrirse, pero lo que sí sabemos es que el futuro de estas especies está en parte en nuestras manos. ¿Y tú, alguna vez has visto un animal bioluminiscente en persona? Nos leemos en los comentarios.